Puente Blanco, Parque Tejones, Oriente 50, Vicente Guerrero, Chalco Centro, José María Martínez, Amalinalco y Chalco Terminal. Hay una parte de esta línea que aún está en construcción y que será la conexión con Santa Marta. Pues bueno, volví a grabar el Puente de la Concordia, llamado así porque da muestra palpable de la coordinación entre las dos entidades federativas. Y en lo personal se me hace impresionante. Gracias.